Si procede o no la consulta ciudadana en materia energética. No queremos que luego los ministros con cualquier pretexto legaloide decidan de que no es procedente la consulta ciudadana en materia de petróleo. Mientras en el Senado el líder de la bancada del PRI Emilio Gamboa señaló que si la iniciativa presidencial para las leyes secundarias en materia energética llega después de Semana Santa sería necesario un periodo extraordinario y confío en que llegue a tiempo para que puedan aprobarla antes del 30 de abril cuando concluye el periodo ordinario. Y ahí mismo en el Senado concluyeron las comparecencias de los candidatos que van a integrar el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI. Durante más de una semana se presentaron 147 de los 158 aspirantes. La secretaria de la Comisión Anticorrupción, Arely Gómez, dijo que en el proceso se buscó gente de alto perfil y señaló que van a seleccionar expertos en la materia y no improvisados. A más tardar el 24 de abril serán electos los siete comisionados. Y en más del escenario internacional hay tensión en Ucrania. Separatistas pro-rusos plantaron minas y mantienen como rehenes a 60 personas en la sede de los servicios de seguridad en la ciudad de Lugansk. Esta es una de las tres ciudades, junto con Donetsk y Karkiv, donde manifestantes tomaron edificios públicos desde el domingo pasado. Las autoridades ya les advirtieron que de no desalojar los inmuebles van a usar toda la fuerza que les permite la ley antiterrorista. Mientras en el Parlamento Ucraniano, golpes y empujones entre los legisladores discutían sobre la situación en el país, cuando diputados del Partido Libertad golpearon al líder de los comunistas, quien los había acusado de provocar la división. Los comunistas y sus aliados del Partido de las Regiones abandonaron el edificio y la sesión fue suspendida. Y en Estados Unidos, las cámaras de seguridad de un restaurante de hamburguesas en la Florida captó el momento en que una mujer semidesnuda llega al aparador a ordenar comida. Sin embargo, al verse ignorada, pues comienza a tirar todo, tiró computadoras, máquinas, expendedoras, los artículos de los refrigeradores. Al final, lo que hizo fue prepararse un helado y salir del establecimiento. Tenía calor. Y hacemos una pausa y le adelanto lo que esta noche veremos enseguida. Inminente la ejecución de otro mexicano. Operativo contra el hombre que ataca dentistas. Otro enfrentamiento entre policías y manifestantes en Oaxaca. Y le tengo las historias y las imágenes al borde. Esta es una proyección a futuro de la calvicie de Juárez.